Buenos días, bienvenidos al seminario Inversión y Fortalecimiento de Cadenas Regionales de Valor como motor para la recuperación económica en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invito al señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, para las palabras de apertura. Adelante, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro buen amigo Mauricio Claver Carone. Mi saludo al señor ministro José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Al doctor Ignacio Corlazón y representante del BID en nuestro país. Al doctor Sergio Díaz Granados, exministro de Comercio, Industria y Turismo y representante de Colombia ante el BID. Mi saludo también a mi buen amigo Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Mi saludo al doctor Fabricio Opertin, gerente del sector de integración y también excompañero en muchos años y buen amigo en el Banco Interamericano de Desarrollo. A todos los presentes, mi saludo especial. Este seminario y este evento tienen un gran significado en medio de esta asamblea número 61 del BID. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe ha tenido un gran proceso de industrialización en las últimas décadas. Ha tenido también un espíritu emprendedor que se ve reflejado en tener mayor inserción a distintos mercados del mundo. Un desarrollo de los mercados de capital y la posibilidad también de competir no solamente en precios, sino en calidad en la exigencia de muchos sectores de las cadenas globales de valor. Dicho eso, América Latina y el Caribe tienen hoy un reto enorme. Y es que justamente nuestro comercio intrarregional es bajo. Cuando nosotros examinamos el peso que tiene el comercio intrarregional como parte del comercio de nuestros países, nos sorprendemos porque no llega siquiera a un 30%. Cuando hacemos esa comparación con Europa, el comercio intrarregional puede superar el 60% o 65%. Y lo propio está ocurriendo en Asia. Entonces, un primer reto de nuestros países es aumentar el comercio intrarregional. El segundo es que nuestra región también debe fortalecer sus cadenas de valor aprovechando la cercanía a mercado. Es curioso que muchas industrias, por ejemplo, de los Estados Unidos, tienen su segunda base de asentamiento global en Asia, pero no en los países de América Latina. Y eso no debemos verlo con pesar ni con tristeza. Tenemos que verlo como una oportunidad. Porque si competimos en calidad y en precio, y fuera de eso estamos cerca al mercado más importante del hemisferio, la oportunidad está dada para ser capitalizada. Y eso también está conectado con una realidad que nos deja la pandemia. La pandemia nos ha alertado sobre las fragilidades que tiene la economía mundial, pero también sobre las fragilidades o riesgos e incertidumbres que puede tener la economía de los Estados Unidos de América cuando tiene gran parte de su cadena de abastecimiento industrial en lugares con una gran distancia de sus principales puertos y asentamientos urbanos. Por esa razón, el concepto del near shoring se ha hecho presente en el último año y medio con más fuerza que en ningún momento de nuestra historia reciente. ¿Y qué quiere decir el near shoring? Que en este proceso de reasentar mucha de esa base industrial de los Estados Unidos para no ser dependiente del comercio que fluye de Asia hacia Norteamérica, se mire a Latinoamérica como un lugar ideal. Y hoy claramente tenemos ventajas competitivas y comparativas que hacen que el near shoring sea una posibilidad real. Hago referencia a cinco componentes. El primero, el costo de la energía. El costo de la energía en América Latina ha ido mejorando y en la medida que hay una mayor diversificación de las matrices, que hay mucha más oferta, con más razón podemos vaticinar que en los próximos años el costo del kilovatio hora industrial va a ser más competitivo que en las últimas tres décadas. Segundo, conectividad. Los países de América Latina están avanzando hacia redes de fibra óptica y redes de Internet de alta velocidad que tienen continuidad, que es otro elemento muy importante para el asentamiento industrial. El tercero, tecnificación y profesionalización de la mano de obra. Hemos visto cómo los programas de aprendizaje, de fortalecimiento, de habilidades para la cuarta revolución industrial y en sectores convencionales se ha profundizado y por lo tanto tenemos un recurso humano que en los próximos cinco años se hará más productivo. Cuarto, el medio ambiente y la gestión ambiental en América Latina ya son parte vigorosa de nuestra identidad con el sector privado. Ya los temas ambientales no se ven como un costo ni sencillamente como algo que distrae el propósito industrial, que fue la concepción errada durante muchos años. Hoy lo ambiental, bajo el lema de producir conservando y conservar produciendo, se encuentra afincado en la conciencia del desarrollo empresarial latinoamericano. Y claro, hay algo también muy importante, la infraestructura para ser más competitivos. No solamente la infraestructura portuaria y aeroportuaria, sino también las vías de comunicación desde el interior de nuestros países hacia nuestras cosas. Con esos cinco factores, América Latina puede jugar un papel fundamental en esta estrategia de near-shoring. Pero veámoslo también desde otra óptica. Para los Estados Unidos, es muy importante ver el near-shoring como un vehículo de desarrollo. Lo mencionaba hace dos días, este año se conmemoran 60 años de la Alianza para el Progreso, un proyecto que fue lanzado por el entonces presidente John F. Kennedy para acercar a los Estados Unidos con Latinoamérica. Esa fue una de las doctrinas más importantes, y me atrevo a decir, fue quizás la doctrina más importante desde el punto de vista de generar una relación constructivista con América Latina en muchísimos años. Y si nosotros pensamos en conmemorar esa Alianza para el Progreso, pero ponerla a los ojos del siglo XXI, el near-shoring es una alianza para el progreso, porque permite llevar asentamiento industrial, generar empleos formales y de calidad, y al mismo tiempo generar ingresos e inversión en grandes volúmenes para los países de la región. Pero tiene también un elemento vital, y es que frente a la presión constante de los flujos migratorios de latinoamericanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos, donde los anhelos de ingreso hacen que quienes están dispuestos a cruzar la frontera se expongan en todos los niveles, solamente para multiplicarse por el tipo de cambio, al tener inversiones industriales norteamericanas, pensando en suplir el mercado norteamericano, pueden no solamente generar empleos, sino generar empleos que estén hasta cierto punto dolarizados, generando beneficios incuantificables para toda la región. Si lo vemos así, el nearshoring es una gran oportunidad para América Latina, pero es también una gran oportunidad para los Estados Unidos, y es una gran oportunidad para fortalecer esos lazos en cadenas globales de valor. Y por eso Colombia, Colombia le apuesta a esta iniciativa. La conversamos muchas veces con el presidente Mauricio Claver, las conversamos con los amigos del U.S. Chamber of Commerce y con los miembros del Colombia USA Business Council, porque el solo hecho de nosotros traer entre el 1 y el 5% de la inversión y la capacidad de producción industrial que tienen los Estados Unidos en Asia hacia Colombia puede representar la generación de más de 300 mil puestos de trabajo de manera formal. Y nuestra apuesta es ser líderes regionales en el proceso nearshoring. Ya con el ministro José Manuel Restrepo Abondano, venimos aproximando a una multiplicidad de empresas norteamericanas para que vean a Colombia y vean la costa caribe colombiana y vean a Barranquilla y vean al Atlántico como un lugar ideal. Ayer podíamos verlo visitando una empresa colombiana que tiene presencia aquí en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla, Tecnoglass. El 96% de la producción de vidrio arquitectónico de Tecnoglass va al mercado de los Estados Unidos. Y no porque sean productos baratos, sino porque son productos buenos y de buena calidad. Si vemos ese ejemplo y vemos también el ejemplo de compañías como Procaps también aquí en esta región, que están maquilando productos farmacéuticos para grandes compañías norteamericanas, ahí nos podemos sencillamente recrear viendo cómo se están generando empleos de calidad y formales. Y Colombia, Colombia no está discutiendo si quiere o no quiere entrar al Near Shoring, sino cómo acelera su proceso con el Near Shoring. Y ahí podemos hacer referencia a los cinco componentes. Nosotros estamos expandiendo las energías renovables no convencionales como nunca antes. Era el 0.2% de nuestra matriz, llegará a más del 14% el año entrante. Nosotros, como país, estamos fortaleciendo la conectividad y no solamente ya tenemos una agenda para aumentar la velocidad y llegar a un 70% de cobertura en el año 2022, sino que ya empezamos a hacer pruebas para la penetración de tecnologías de 5G. Tercero, estamos haciendo un gran proceso de formación de capital humano. Y óigame eso, presidente Claver, solamente en la ciudad de Barranquilla, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, tenemos 12 centros de capacitación para el empleo, para jóvenes, que perfectamente se pueden vincular a una estrategia de Near Shoring en cada una de sus principales áreas. Cuarto, hay una agenda ambiental sólida que no solamente tiene ya el concepto de economía circular y los acuerdos de cero deforestación, sino que adicionalmente tenemos hoy la eficiencia energética como parte fundamental de la meta de país de ser un país carbono neutral en el 2050 y reducir nuestras dimensiones de dióxido de carbono en un 51% para el año 2030. Y por último, en esos cinco componentes también está la infraestructura de calidad. Tenemos en este momento proyectos como Puerta del Hierro, Parmal de Barrera, Cruz del Viso, que es una autopista de cuarta generación que conecta a esta región Caribe. Tenemos la conexión de Cartagena con Barranquilla. Tenemos también la conexión de Barranquilla con Ciénaga, que será un proyecto a desarrollar con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la red de quinta generación ya lista para salir a licitaciones. Y tenemos, por supuesto, la modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos, el proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Y tenemos también el proyecto del aeropuerto de Bayunca a desarrollarse en esta década. Todo esto es para decir que Colombia está ya abrazando la idea de ese nearshoring. Ya estamos aproximando a las empresas y estamos mostrando por qué Colombia es un lugar ideal para desarrollar esos negocios cercanos a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso me permite también hacer una mención. El año entrante, el año 2022, Colombia y los Estados Unidos van a celebrar 200 años de relaciones diplomáticas. Hoy recordamos esa figura emblemática de Manuel Trujillo y Torres, un ciudadano español que vivió un buen tiempo en la Nueva Granada y que se unió a la causa del libertador Simón Bolívar. Viajó a los Estados Unidos y de manera perseverante buscaba ayuda para las causas independentistas en esta región. Él fue quien gestionó con el presidente Monroe y con el secretario de Estado John Quincy Adams el reconocimiento de Colombia, de la Gran Colombia, que fue además la primera anterior colonia española en ser reconocida por los Estados Unidos como una república independiente. 200 años de relación que se vieron también fortalecidos más adelante por múltiples iniciativas, por la Alianza del Progreso desde luego, pero también cuando en el gobierno del presidente Clinton se abrió una aproximación hacia América Latina que después fue continuada por la administración del presidente Bush con los tratados de libre comercio que llevaron después a la creación de los consejos de negocios en la administración Obama y que también en la administración Trump se dieron al lugar con muchísimas iniciativas de comercio e intercambio en materia científica y en materia de emprendimiento especializada. Ahora, con la administración del presidente Biden, ese sentimiento bipartidista y bicameral hacia América Latina esperamos que se fortalezca y eso también nos debe conducir a todos a que en la concepción del Banco Interamericano de Desarrollo para los próximos años, que queremos ver más robusto en capital y en herramientas de cooperación técnica, también traiga consigo que Bid Invest, ese brazo privado del banco que nació con la Corporación Interamericana de Inversiones, que hoy ya es una institución con más capital, con más estructura, que Bid Invest se convierta en el gran financiador del sector privado, en el anhelo y en el propósito de ser el ancla del near shoring y generar oportunidades. Por eso valoro profundamente este seminario y yo espero, presidente Claver, que el Banco Interamericano de Desarrollo haga del near shoring uno de sus propósitos con el sector privado. Le leía una entrevista a usted esta mañana donde usted decía que la reactivación depende del sector privado. Sin lugar a dudas, sector público y sector privado trabajan de la mano, pero un sector privado con buenos incentivos y con una buena visión que lo que asiente y financie en mejores condiciones de plazo y tasa para abastecer el mercado norteamericano va a representar el más grande acelerador de la reactivación en América Latina y el Caribe a raíz de esta pandemia, pero pensando en la construcción de un mundo post-pandemia. De esa manera, respaldamos profundamente esta iniciativa y nosotros no estamos esperando. Ya estamos ejecutando el near shoring. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Duque. Invito ahora al señor Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a dirigirse a la audiencia. Adelante, presidente. Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente. Y esta semana me he sentido que hemos hecho como un gran dúo, un tag team. Y la verdad que me honra. No podríamos tener mejor socio en el BID que usted, por lo cual ha sido. Y en esta iniciativa, su liderazgo en el tema de near shoring. Y me alegro de mencionar Tecnoglass, porque le puedo decir que la faz, la impresionante faz de mi ciudad natal de Miami es gracias a Tecnoglass. Todos esos edificios están hechos con vidrios de Tecnoglass. Así que es un gran ejemplo. Gracias, señor presidente, por compartir sus ideas en esta importante conversación sobre cómo la inversión y el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor son el motor que necesita América Latina y el Caribe, tanto para la recuperación económica tras la pandemia como para retornar a la senda del desarrollo. Y quiero agradecerle además, señor presidente, por ser anfitrión de esta reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y estoy tan contento de estar aquí. Asimismo, me gustaría saludar al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, y a los empresarios que nos acompañan en el panel. Muchísimas gracias a todos por participar. Como todos ustedes saben, la pandemia causó estragos en términos humanos, sociales y económicos en América Latina y el Caribe. La región se vio particularmente golpeada ya que la crisis del COVID-19 agravó una situación que ya era frágil, poniendo a nuestros países en riesgo de sufrir una nueva década perdida. Los efectos de la pandemia tocaron a todos, pero calaron más hondo entre los más vulnerables, agudizando las disparidades que caracterizan a la región. Por ejemplo, la recesión produjo un aumento generalizado en el desempleo y la pobreza. Pero más se ensañó con las mujeres, causando un retroceso en términos de la paridad de género y del bienestar de tantas familias que dependen de los ingresos de una sola jefa de hogar. Ahora que las vacunas contra el coronavirus nos permiten vislumbrar el fin de la crisis, nos toca el desafío recuperar el terreno perdido y alcanzar un desarrollo más robusto, sostenible e inclusivo. Como presidente del BID, mi principal reto es ayudar a los países de la región en este gran esfuerzo que a mi entender debe tener como norte la creación, la generación de empleo, ya que ninguna otra estrategia rendirá mayores réditos económicos y sociales para la población que la generación de empleos formales. Naturalmente, este objetivo requiere trabajar para fomentar la inversión privada y aumentar el comercio internacional, generando condiciones para que las empresas demanden mano de obra, apoyándolas para que aprovechen nuevas oportunidades y prestando especial atención a aquellas medidas que ayuden a las mujeres tanto a reintegrarse al mercado del trabajo como para emprender sus propios negocios. Quiero entonces transmitirles lo que creo que constituye la gran oportunidad generacional para que los países de América Latina y el Caribe puedan alcanzar estos resultados. La coyuntura actual presenta una oportunidad única, generacional, para que nuestra región mejore su participación en las cadenas globales de valor, el proceso por el cual un grupo de empresas de diferentes países trabajan juntas, desde como mencionó el presidente Duque, desde el diseño hasta la distribución de un producto bajo la coordinación de una empresa líder que busca mayores eficiencias. La importancia de las cadenas globales de valor es tal que hoy el comercio internacional que se da por medio de estas alcanza el 50% del comercio global. Aumentar la participación de las empresas de nuestros países en cadenas globales es esencial. En primer lugar, porque estas tienen el potencial de aumentar la productividad de los países especializándose en sectores donde tienen ventajas comparativas y beneficiándose de la transferencia de tecnología y difusión de conocimiento a las empresas líderes globales hacia los demás eslabones de la cadena. Estudios recientes sugieren que un aumento, escuchen esto, que un aumento del 10% del nivel de participación en cadenas globales de valor se traduce a un aumento de 1.6% de la productividad laboral promedio y de entre 11% y 14% del PIB por cápita. En segundo lugar, porque las cadenas globales de valor generan más y mejores empleos a través del aumento de las exportaciones, además de mejorar la demanda del empleo calificado e impactar positivamente en la capacitación de la fuerza laboral. En particular, las empresas que participan de estas cadenas tienden a emplear más mujeres, una dimensión crítica, como sabemos que está en nuestra visión 2025 para la región. Estamos atravesando un proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor que comenzó luego de la crisis de 2008-2009, pero que muestra una incipiente aceleración generacional con la pandemia del COVID-19. Con el objetivo de darle mayor seguridad a su cadena de suministro y para garantizar una mayor resiliencia a futuras interrupciones, así como reducir su impacto ambiental y reducir costos al cortar distencias de tránsito, las empresas globales están tomando medidas para alinear una oferta de opciones de suministro más cercana. América Latina y el Caribe deben actuar rápidamente para aprovechar esa oportunidad y cosechar sus beneficios, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo sus cadenas regionales de valor. De modo que la relocalización de la producción se traduzca a más actividad económica y más y mejores empleos en los países de la región. Me gustaría mencionar algunos de los desafíos de la participación de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor para aprovechar esta oportunidad. América Latina y el Caribe deben hacer un esfuerzo para lograr una mayor integración regional que, a su vez, le permita insertarse de manera más eficiente al mundo. El comercio interregional, como mencionó el presidente Duca, se encuentra rezagado en comparación con otras regiones del mundo que han tenido un exitoso proceso de integración. El comercio intrarregional de América Latina y del Caribe no solo no se ha incrementado sino que se ha reducido en los últimos años y se mantiene por debajo del 15% mientras que en Europa alcanza casi el 59% y en Asia más del 40%. Los datos señalan que América Latina y el Caribe tienen una baja participación en las cadenas globales de valor tanto en su porcentaje de participación como en las etapas que la participa mayormente concentradas en las exportaciones de materias primas o derivados. Por ejemplo, el valor agregado extranjero incorporado a las exportaciones de los países de la región ha oscilado en torno a 18 y 19% durante los últimos 30 años mientras que ese mismo valor alcanza el 33% de la Asia y 43% para los países de la Unión Europea. Esta baja participación se puede explicar por diversas razones. Una, la persistencia de políticas restrictivas al comercio incluyendo la falta de aprovechamiento de mecanismos de acumulación de origen y bajo grado de armonización de estándares. Dos, por los altos costos de transporte rezago en el desempeño logístico y limitada implementación de medidas de facilitación comercial. Tercero, los altos costos de información. Cuarta, la deficiente infraestructura de conectividad y quinta, el limitado acceso a financiamiento para empresas que buscan participar en cadenas globales y regionales de valor. ¿Y cuáles son las acciones que deben emprenderse y el apoyo del BID? Ante este diagnóstico, los países de la región deben avanzar en tres áreas prioritarias para fortalecer las cadenas regionales de valor y el BID está comprometido a apoyarlos en estos esfuerzos. Primero, los países deben aumentar sus esfuerzos de promoción de la inversión extranjera y las exportaciones y Colombia es un modelo en esto. Segundo, la región debe invertir en proyectos de infraestructura sostenible y mejora de servicios para reducir los costos del comercio y de la conectividad. Tercero, debe profundizar y modernizar su integración regional avanzando hacia la convergencia y de acuerdos y normas comerciales para ofrecer un mercado ampliado sin fricciones y mejorar el clima de negocios. En cada una de estas áreas el BID dispone de un conjunto de herramientas financieras e incentivos y no financieras para apoyar a los países y las empresas de la región en su proceso de inserción internacional. Y en los próximos años, a través de este toolkit que estamos creando, buscaremos apoyar a nuestros países miembros prestatarios con varias herramientas. Con una, fortaleciendo las capacidades de las agencias de promoción de inversiones como ProColombia, desarrollando estrategias nacionales y regionales de promoción de inversión extranjera, que tienen un gran efecto por cada dólar invertido. Nuestros estudios concluyen, como diré, que cada dólar invertido en programas de promoción de exportaciones genera hasta 45 dólares en exportaciones adicionales. Una gran inversión. En caso de la promoción de inversiones, cada dólar genera hasta 41 dólares. También financiaremos programas para mejorar la infraestructura física y digital del comercio, como rutas, puertos, aeropuertos y la conectividad. Estudios del BIT indican que una reducción del 10% en los costos de fletes internacionales de América Latina y el Caribe impulsaría los valores de exportación en al menos 30% y aumentaría los productos exportados en 25%, tanto dentro de la región como hacia los Estados Unidos. Tercero, el toolkit apoyará a los países para que avancen en la agenda pendiente de la modernización y la armonización de los acuerdos comerciales y de marcos normativos y regulatorios para hacer negocios en América Latina y el Caribe. La reducción arancelaria promedio del 56% que se registró en América Latina entre el 1990 y el 2010 aceleró el crecimiento del PIB per cápita promedio en 6.6 puntos porcentuales. Y sobre Colombia que es un gran ejemplo. Colombia tiene una excelente oportunidad para aprovechar el momento de la reconfiguración de las cadenas globales de valor y de redoblar los esfuerzos que ya viene desplegado para poder continuar atrayendo la inversión extranjera y aumentando su participación en las cadenas regionales y globales de valor. Aquí en Colombia la amplia red de acuerdos de libre comercio su clima de negocios favorables que he visto de primera mano sus costos competitivos y especialmente sus importantes políticas para fomentar el desarrollo empresarial y de potenciar la diferenciación de la economía la posicionan como una excelente plataforma para la localización de nuevas inversiones y para el aumento de las exportaciones como Tecnoglas a través del desarrollo de encadenamientos productivos y maximizando el impacto local como aquí en Barranquilla hemos visto. Colombia es ya sede de relocalización de actividades de servicios tecnológicos de alimentos y bebidas plásticos y resinas y tiene un fuerte potencial en sectores de la industria farmacéutica manufacturas e insumos para calzado prendas de vestir textiles la industria automotriz y un sinfín de actividades justamente el conversatorio que presenciaremos a continuación nos ofrecerá una primera aproximación a las experiencias exitosas de grandes empresas que ya decidieron apostar por el país así como las oportunidades que Colombia le ofrece al sector privado para que se radique en el país y desde el BID ejerceremos un rol de socio estratégico para apoyar la inserción de Colombia y de toda la región en las cadenas globales y regionales y de crear las oportunidades y el empleo que nuestros ciudadanos necesitan déjenme concluir diciendo desde que comencé el primero de octubre dije que una de nuestras prioridades es enfocarnos en la oportunidad generacional del Nearshore en ese sentido he recibido críticas de que el BID no debería ser una agencia de inversiones de promoción de inversiones pero le digo lo siguiente señor presidente no hay nada que me enorgullece más que ser un gran vendedor de esta región y voy a vender esta región a todos los inversores globales de los Estados Unidos de Europa y de otras partes porque la oportunidad que tenemos generacional y no solamente lo veo como un deber pero como una responsabilidad como el presidente del BID muchísimas gracias gracias presidente Claver Carone invito ahora al señor Ángel Gurría secretario general de la organización para la cooperación y el desarrollo económico adelante señor Gurría presidente Duque presidente Claver Carone yo quiero decirle a Mauricio que por supuesto que hay que vender la región hay que vender la región en todas partes precisamente porque una parte fundamental es atraer las inversiones esas esas inversiones son las que van a ser la semilla del crecimiento de los años futuros es un gusto participar en este foro sobre inversión y fortalecimiento de cadenas regionales de valor como motor para la recuperación económica el cheque de la pandemia el choque de la pandemia y las tensiones que han sufrido estas cadenas de suministro han llevado a muchas empresas a reevaluar a reorganizar su vinculación con las cadenas globales de valor esto presenta una gran oportunidad para que los países de América Latina y del Caribe refuercen su integración regional y su diversificación económica hay que hay que ver miren en el tratado de libre comercio de América del Norte 49% de lo que se produce es para el mercado regional pues la verdad es que en América Latina y el Caribe en general solo el 16% están destinadas al mercado regional entonces como siempre hay que empezar por casa tenemos décadas pensando y hablando de una mayor integración regional que obviamente no hemos sido hasta ahora exitosos en lograr un elemento clave para una recuperación fuerte duradera es la diversificación económica la diversificación facilita el control de la volatilidad la expansión de las oportunidades de mercado fomenta resultados más incluyentes para las pymes para las mujeres para los grupos menos representados la diversificación es también un catalizador importante para el aumento de la productividad recuerden ustedes esto es muy muy relevante porque el nivel total de la productividad en América Latina es solamente alrededor de un tercio el 37% del de los Estados Unidos quiere decir que hay un margen enorme para mejorar el tema de la productividad algunos países de la región ya han logrado avances en este campo y aquí el caso de nuestro anfitrión el caso de Colombia adoptó la política de desarrollo productivo en 2016 en Costa Rica que actualmente exporta más de cuatro mil productos distintos tienen un largo recorrido en materia de integración en los mercados globales para permítanme compartir cuatro elementos que para la OCDE son claves para alcanzar una diversificación económica exitosa primero sistemas de incentivos que fomenten el comercio y la competencia efectiva y aquí quiero decir efectiva quiere decir que hay que luchar en contra de los monopolios en contra de la concentración que impida la verdadera competencia inversiones y reformas dirigidas a la reducción de los costes del comercio ese sería el segundo tema tercero medidas de apoyo al ajuste y a la reasignación de los recursos porque ahora estamos con la reconstrucción con el tema de cuáles son los sectores que van a sobrevivir y en segundo lugar a los sectores a los cuales hay que apoyar y cuatro intervenciones públicas para corregir los fallos normativos y del mercado gobierno es necesario que participe con objeto de que haya un mercado sí pero ordenado un mercado sí pero organizado si bien son muchas las vías que conducen a una mayor diversificación todas se apoyan en el comercio y en la inversión y es que una estrategia de diversificación exitosa debe prever la adopción de nuevas tecnologías la complejidad la mayor complejidad de la producción y además una producción que se mueve hacia el área de los servicios la reasignación de recursos entre sectores y entre empresas lo cual es natural el famoso churn entre entre empresas inclusive en empleos es natural es 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 bueno quiere decir que es una economía vibrante que es una economía viva nuevamente después en el periodo post-covid después de que pasemos por la pandemia asimismo para crear sistemas eficientes de incentivos es preciso examinar las políticas en un amplio rango de ámbitos y en este sentido la OCDE cuenta con una serie de instrumentos que pueden ayudarle a América Latina y el Caribe a diseñar las políticas idóneas para la diversificación recuerden ustedes que nuestro nuestro moto nuestro nuestra definición de misiones mejores políticas para una vida mejor entonces estamos hablando de las políticas idóneas para la diversificación por ejemplo los índices de la OCDE de restrictividad y de sobre el tema de comercio de servicios llamado STRI Services Trade Restrictiveness Index los los índices de restrictividad de la regulación de la inversión extranjera directa son indicadores porque nosotros decimos si no lo podemos medir no lo podemos manejar y señalan los ámbitos que requieren una mayor liberalización en las redes internacionales de producción de hecho el año pasado identificamos 115 cambios de política en 26 países la mayoría afectaba los flujos de inversión extranjera directa afectaba negativamente los flujos de inversión extranjera directa y por supuesto el cambio lo afectaba positivamente incluyendo en muchos países de América Latina de igual modo tenemos lo que se llama el marco de acción para la inversión y la guía de la OCDE de vida de diligencia el due diligence para una conducta empresarial responsable esto tiene por objeto ayudar a garantizar que las políticas de inversión sean abiertas que no creen distorsiones que no generen obstáculos para que las inversiones sean más fluidas y a su vez liberando abriendo las puertas para resultados positivos más inclusivos así que amigos señores presidentes duque y querido mauricio ahora que nuestras economías están en vías de recuperación aunque estamos en este momento planeando la recuperación un momento muy complejo porque estamos manejando la promesa que representan las vacunas el manejo de todos los días de pues casos crecientes de contagios en algunos casos también de hospitalización y muerte y al mismo tiempo también todo el mismo tiempo planeando la época post-covid estamos hablando entonces de un mayor crecimiento pero un crecimiento más como decía Mauricio más resiliente más incluyente porque dejamos a mucha gente afuera inclusive a partir de la crisis del 2008 2009 y ciertamente más verde y esto es a través de una mayor diversificación integración de las cadenas regionales de valor para ello cuenten con el apoyo de la OCDE estamos listos para trabajar con ustedes y para ustedes muchas gracias un saludo de la OCDE Muy buenos días a toda la audiencia Que nos acompaña desde Barranquilla Desde varios rincones de la región y del planeta Primero que nada es para nosotros y para mí en particular Un honor compartir el escenario Este escenario con el señor presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez Con nuestro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver Carone Gracias también obviamente al señor Ángel Gurría por sus palabras Todo lo cual tiende la mesa para este conversatorio Que vamos a tener en el día de hoy En este panel discutiremos acerca de las ventajas competitivas Que América Latina y el Caribe en general Y Colombia en particular Ofrece a las empresas inversionistas Que están buscando oportunidades Para justamente fortalecer lo que se hablaba antes Las cadenas globales y las regionales de valor Ya sea vía nuevas inversiones Relocalizando sus operaciones en la región O buscando también diversificar su base de proveedores Desde nuestra región hacia los mercados finales También hablaremos sobre las áreas de mejora Donde hace falta redoblar esfuerzos Para que estas oportunidades de inversión se materialicen Y resulten en lo que todos buscamos Como se ha hablado aquí Que es más y mejores empleos Para los ciudadanos de nuestra región Una mayor inserción de América Latina y el Caribe En las cadenas regionales de valor Representa una oportunidad clave Para la recuperación económica En este momento tan delicado Primero porque se estima Como se decía antes Que el comercio de las cadenas globales de valor Ya representa alrededor del 50% Eso es un 42% más que a principios de los años 90 Y segundo Porque un mayor nivel de participación En estas cadenas Se traduce en aumentos de productividad De empleo De ingresos Vaya Si sea una política importante Para el crecimiento Para nos una idea de la magnitud De lo que estamos hablando Del potencial De esta oportunidad para la región Les comparto un dato Estudios preliminares del BID Que estamos llevando a cabo Indican que Si América Latina y el Caribe Capturase Tan solo el 10% De las importaciones de Estados Unidos Provenientes de sus 10 principales países De origen Fuera del hemisferio occidental Pero que la región Ya se encuentra exportando a Estados Unidos La región podría aumentar Sus exportaciones de bienes En cerca de 70.000 millones de dólares por año Como lo señaló El presidente del BID Mauricio Claver Carone Para fortalecer La participación de la región En las cadenas regionales de valor Todo el grupo BID Público y privado Actuará en su conjunto Para por un lado Apoyar a los gobiernos A priorizar Reformas institucionales Normativas Y también las inversiones Habilitantes En infraestructura Para el comercio En integración regional Y en un mejor clima de negocios Para la inversión Todo esto con los gobiernos Pero por otro lado Con nuestro brazo privado Facilitar El financiamiento Tan necesario Así que sin más preámbulos Quiero introducir A nuestros distinguidos panelistas Y agradecerles obviamente Por el tiempo En primer lugar El señor José Manuel Restrepo Ministro de Comercio Industria Y Turismo de Colombia Que viene liderando Una agenda intensa Innovadora De trabajo Para posicionar al país Como un destino Atractivo para la inversión Y con quien Estamos trabajando muchísimo Por parte del sector privado Contamos con la presencia De cinco ejecutivas Y ejecutivos De reconocidas empresas Y de diversos sectores Económicos Que han concretado Recientemente Importantes inversiones En el país Y quienes nos contarán Sobre sus experiencias Haciendo crecer Sus negocios En la región Y en Colombia en particular En primer lugar La señora Mariana Inés Guerrier Directora del Centro Cognitivo De Transformación De IBM En Bogotá El mayor centro De servicios De BPO De IBM En toda América Latina BPO Significa Business Process Outsourced El señor Jorge Zapata Presidente y gerente general Para la región andina De Ingredion Es una multinacional Estadounidense Del sector agroindustrial Que decidió apostar A la costa caribe colombiana De hecho A los departamentos De Córdoba y Sucre Para producir almidones E ingredientes innovadores Para diversas industrias Pasando por la de alimentos Y bebidas Hasta la del papel Y el cartón corrugado Señor Jaime Ordóñez Gerente general De Oven Group En Colombia Empresa productora De partículas De plásticos Y resinas Para empaques Que abrió Una planta de producción En el departamento Del Atlántico En Colombia El señor Gustavo Secharíes Presidente Regional De Rockwell Automation Para Latinoamérica Esta es una empresa Estadounidense Especializada En el desarrollo De software Y de soluciones De automatización industrial Quienes ampliaron Recientemente Sus operaciones En Medellín Y finalmente La señora Jimena Shelton Gerente general De Shelton's Coffee Empresa familiar Colombo Británica Productora De café Premium Que acaba De trasladar Su planta De producción A Bogotá Para atender Los mercados De América Latina Estados Unidos Y Canadá De esta manera Comenzaremos entonces Con el Ministro Restrepo Ministro Escuchamos en las intervenciones Del presidente Duque Y del presidente Claver Carone Cómo el país Y la región Le dan la bienvenida A la inversión extranjera directa Y cómo Con las estrategias De fortalecimiento De las cadenas regionales De valor Esperan Obviamente Dar grandes frutos En los años venideros Cuéntenos un poco Ministro De su cartera Cuáles son los incentivos Programas Instrumentos A los que podrán acceder Los inversionistas Extranjeros Que están hoy Escuchándonos Pensando en Colombia Y cómo cree usted Que esto aporta A la reactivación Y a la recuperación De la economía colombiana En primer lugar En primer lugar Un saludo muy especial Fabricio A ti También A todos los empresarios Que nos acompañan En el panel Y a todos los que nos están viendo A través de este mecanismo Si tú me preguntas ¿Cuál es el incentivo Más importante? Yo creo que el incentivo Más importante Ha sido Coherencia Y visión De una política pública Desde el 8 de agosto Del 2018 El presidente Iván Duque Señaló Colombia Va a ser Quiere ser Un país Pro iniciativa privada Pro desarrollo De los negocios Y esa fue una apuesta Que vino complementada Con estrategias Primero una ley De crecimiento económico Que formuló El gobierno colombiano Para por primera vez En muchas décadas Reducir la tasa promedio De tributación En Colombia Entre 10 y 15 puntos Porcentuales Para eliminar Formas absurdas Que existían En el pasado Y que se van eliminando Gradualmente De tributación Sobre rentas presuntivas Para incentivar Sectores de la economía En segundo lugar Arrancando Una estrategia De simplificación De trámites De trabas Que le hacían difícil La vida al empresario Hemos logrado En dos años y medio Lo que no se había logrado En ningún gobierno En este país Duplicar La disminución Eliminación Racionalización O digitalización De trámites innecesarios Y en tercer lugar Una apuesta Por la competitividad A través de infraestructura A través de la educación A través de la innovación A través de la ciencia Y la tecnología Esto dio resultados Antes de pandemia Colombia tenía Las cifras más altas En su tasa de crecimiento Del PIB Comparado con América Latina Tenía unas tasas De crecimiento Las mejores En varios años De atracción De inversión Récord En exportaciones De servicios De bienes no mineros En nuestro país Entre otros asuntos Llega la pandemia Y en la pandemia Nuestra decisión De política pública Fue acelerar Este proceso De atracción De inversión De facilitar La inversión De llegar A nuestro país Y como lo hicimos Con cuatro caminos El primero de ellos De nuevo Facilitación En la atracción De inversión Y de la mano De ustedes Del BID Logramos arrancar Un programa Por cinco años Por 14 millones De dólares Para lograr Unificar La estrategia De atracción De inversión Que el inversionista Tuviera un solo Punto de contacto Con la ventanilla Única del inversionista Tuviera unos mecanismos También de defensoría A ese inversionista En segundo lugar Diseñando incentivos Sectoriales Y regionales Logramos Incorporar En nuestra normativa Un programa Un decreto Una regulación Para atraer Inversión En infraestructura De alta envergadura En materia turística Simplificándole La llegada A esa inversión Diseñando también Instrumentos de incentivos En sectores agroindustriales De industrias creativas También lograr Además Que en las regiones Más afectadas Las zonas económicas Y sociales especiales Las zonas más afectadas Por el conflicto Hubiesen instrumentos E incentivos tributarios Para ese fin Y no menos importante Renovamos Completamente La estrategia De atracción De inversión En nuevas modalidades De zonas francas Que se incorporan A las tecnologías 4.0 Al comercio electrónico Fortaleciendo Además Zonas francas En servicios Avanzando También adicionalmente En la renovación De nuestros Regímenes especiales De importación Y exportación Como en Colombia Se han denominado Los planes Vallejo Los anuncios Los anuncios De inversión De inversión De llegada De nuestro país Han venido Creciendo Al 30% Siendo la cifra Récord En la historia De Colombia En estos anuncios De inversión De atracción De este resultado Porque con esto Lo que queremos De nuevo Es generar equidad Construir empleo Y generar nuevas oportunidades De ingresos Y de vocación Exportadora De Colombia Muchas gracias Ministro Y nos da Gran gusto Ser socios Y colaboradores De todas las acciones Que usted Ha detallado Y los felicitamos Por el trabajo Que están haciendo Pasamos a María Inés Y bienvenida María Inés En diciembre Del año pasado IBM Y Samsung Anunciaron en Colombia Un nuevo plan Para colaborar Desarrollando soluciones De computación avanzada 5G Y nube híbrida A fin de ayudar A las empresas De todas las industrias A modernizar Sus operaciones Y cumplir Con la promesa De la llamada Industria 4.0 Entonces Mariana Te preguntamos ¿De qué manera Ha acelerado La pandemia Estas necesidades Y cómo ves tú A Colombia Y a la región En general Posicionada Para aprovechar Estas oportunidades Derivadas de la misma En temas de innovación Y servicios Bienvenida Mariana Y adelante Bueno Primero que todo Quiero agradecer AlVIDIA ProColombia Por esta invitación Que nos permita Hablar de Colombia Y la región Como un destino De inversión atractivo Para sobre todo La industria De la tecnología Te respondo La pregunta Bueno Sí Definitivamente La pandemia Aceleró Los procesos De transformación Digital Lo que veríamos En 5 o 6 años Ocurrirá En menos de 2 años Las empresas Están Modernizando Sus operaciones Pero un punto Importante Respecto A la industria 4.0 O la cuarta Revolución industrial La clave central Y el epicentro Es la comunicación La posibilidad De hablar Hasta el último dispositivo Que está en la industria De campo Y aquí Tenemos IoT Internet de las cosas Donde implementamos Dispositivos conectables Que estos permiten Tener Mayor variables Mayor KPIs De maneras más Autónomas Eficientes Y o bien En forma remota Algo que la pandemia Nos requirió Así que todo esto Que es conectable Como un poco decía El presidente De la república Iván Duque Márquez En términos De conectividad Es información Que se adquiere Rápidamente Que luego Pasa a tomar Decisiones De muy avanzada Entonces Definitivamente IoT Cloud En todos los modelos Híbrido Público Y privado E inteligencia artificial Son las principales Tecnologías Que traerán Cambios significativos En los próximos Dos a tres años Y esto Dicho también Por los CEOs Y adicionalmente Para complementar Ese punto Un análisis Desde el IDC Arroja que el 59% De las empresas Entrevistadas Estará aún Aumentando su inversión En soluciones cognitivas Con lo cual Definitivamente La pandemia Ha acelerado Este tipo De transformación Y para complementar La segunda parte De la pregunta Colombia es un país Que viene madurando Los procesos tecnológicos De hecho Es por eso Que IBM Pensó en Colombia Y una de sus mayores Apuestas del 2020 Como bien dijiste Es la creación De este centro El más grande De la región El más grande De su tipo Aquí en Bogotá Colombia Un centro Un centro que opera Más de 14 millones De transacciones De facturas Más de 100 mil Llamadas de call center 60 mil reclamos De back office Y adicional a esto En la región IBM sigue apostando Sigue invirtiendo Recientemente Con la expansión De las capacidades De la nube pública Con la primera Multisone Region De IBM Cloud En América Latina Que empezó a operar Esta semana Temas de inteligencia Artificial Con nuevas adquisiciones Seguridad Hemos triplicado La capacidad Del centro De Costa Rica Con lo cual Definitivamente Colombia está teniendo Una muy buena maduración Como dijeron Es modelo No solo En el desarrollo De las empresas Sino también En el desarrollo De los talentos Así que Veo a Colombia Preparándose Quedan retos Pero estamos En un país Que escucha Al sector empresarial Para formular Estrategias Puntuales O claves Diría yo Para estos momentos Así que Sigamos apostando Colombia Que como ustedes Bien dijeron Es un modelo Muchas gracias Mariana De nada Conectividad Talento Y diálogo Público-privado Elementos muy importantes Que apuntas Jorge Jorge Zapata Engridion Es reconocida Por impulsar Programas De desarrollo Agroempresarial En las comunidades En las que opera En este caso En los departamentos De Córdoba Y de Sucre Ofreciendo A los agricultores Que hacen parte De sus cadenas De proveeduría Soporte técnico Para la aplicación De tecnología En sus cultivos Capacitación empresarial Mejores prácticas Agrícolas Entre otros Con base En esta experiencia Jorge ¿Cuáles son Las principales O los principales Cuellos de botella Que enfrentan Las empresas Del sector Agroindustrial De la región Para poder mejor Insertarse En estas cadenas De valor Que estamos hablando Y justamente En empresas Como Ingridion ¿Y cuáles son Las acciones Prioritarias Que tanto el gobierno Como las empresas Inversoras Deben contribuir Para apoyar El desarrollo Y el crecimiento De los proveedores Locales Que muchas veces Son pequeñas Y medianas empresas Buenos días A todos Mi gratitud Al BID Y a ProColombia Por esta invitación Y a ti Fabricio Por la pregunta Yo diría Las dos preguntas Que me haces Los cuellos De botella Que hemos logrado Identificar Y que venimos gestionando Son básicamente Cinco Algunos de ellos De forma pulquérrima El presidente Duque los mencionó Lo primero Que quería mencionarles Es Hay un paradigma Del conflicto En Colombia Estamos desmarcados En la agricultura Y ese paradigma No puede seguir Siendo la excusa La excusa Tiene que convertirse En cómo vamos A transformar En acciones Que permitan Contar una historia En el cambio De esas regiones La segunda Diría yo Es que El impacto Que tiene La educación básica Y tecnológica Es gigante El resurgimiento De un tejido social Roto Tiene que venir Basado en educación Y nos hace falta Sufrimos Por esa falta Un tercero Podría ser Que cuando Preparamos Las ideas Para insertarnos En una cadena global No presentamos Una oferta De valor Clara Y la oferta De valor Tiene que ser Sencilla Visible Fácil de entender Esa oferta De valor Al mercado Nos limita Muchas veces Que es lo que Queremos construir Grande Es la informalidad Laboral Cómo Los agricultores Empiezan a entender Que existe La contratación En el sector Y esa contratación Agrícola Es la que va A asegurar Que las cadenas De suministro No se rompan Que las cadenas De suministro Sean la escala Necesaria En los países Donde va a llegar Eso es confianza Cuando uno se inserta En la cadena De suministro Y yo diría Que la última Es el bajo nivel De asociación Cuando tenemos Nuevos cultivos En el caso De Ingrid Que estamos hablando De yuca Tapioca Para muchos Hemos encontrado Que no hay asociación Y necesitamos Que se junten Para ser más fuertes Los agricultores Yo diría Que esos son Los cuellos De botella principales Pero ¿Y qué hacemos Con el gobierno Y los inversionistas? Nosotros estamos En el campo Entonces Acompañamos Estos procesos Tenemos un mensaje Directo al gobierno Yo creo que Una de las Partes primordiales Es que Escuchen a las empresas Con sus intenciones Desde una apertura Mediante un espacio Con el gobierno Y no es solo El gobierno central Es el gobierno local Que nos permita crecer Y por último ProColombia ProColombia Tiene que multiplicarse Porque tengo que agradecer A ProColombia Realmente Que ha sido Parte fundamental En el desarrollo De estos proyectos Muchísimas gracias Muchas gracias Jorge Por todos los temas Importantes Que planteas De políticas públicas E incentivos Y de hecho Estamos trabajando También somos un socio Muy activo De una ProColombia Muy activa Pasamos entonces A Jaime Una empresa Jaime Como Oven Group Hoy cuenta Con 13 plantas De manufactura Dos centros De distribución Y 7 oficinas Comerciales En 11 países De Latinoamérica Y de Europa ¿Cuáles han sido Algunos de los factores Principales Para escalar Las inversiones De la empresa En países Como Colombia En particular? Buenos días Fabricio Y muchas gracias Al BID Y a ProColombia Por esta invitación Un saludo A todos los panelistas El grupo Oven Desde hace 20 años Ya tenía presencia En Colombia Con uno de los centros De distribución Que mencionaste Teníamos una participación Importante Y se estaba definiendo Hace alrededor de 3 años Donde debía ser La siguiente inversión Por el tamaño Del mercado colombiano En la industria De los empaques De alimentos Se decidió Que fuese Colombia En ese momento Se evaluaron Las distintas alternativas Cuál sería La mejor locación Dentro de Colombia Donde nos dimos Que definitivamente La apuesta Tenía que ser Cercana a uno de los puertos Y al revisar El footprint Que teníamos Para ese momento Como grupo Teníamos todas Nuestras capacidades Enfocadas Hacia el océano pacífico Y nos hacía Falta un pie Muy importante Que era en el Atlántico Y además Con el paso De los años Hemos venido Creciendo mucho Nuestro mercado Nuestros clientes Ubicados En Estados Unidos Canadá Y Brasil Y en el caso De Estados Unidos Y Canadá Muy enfocados Hacia la costa este Donde se enfocan Buena parte De los clientes De la industria De empaques Para alimentos Por lo tanto La decisión Definitivamente Era ubicarnos En Colombia En la costa atlántica En ese momento Empezamos a ver Las diferentes opciones De ciudades Y decidimos Irnos por Barranquilla Básicamente Por tres características Uno Por toda su historia Industrial Y las grandes Habilidades Y capacidades Que tenía la ciudad Como tal Dos Por la cercanía A los puertos Tenemos el puerto Barranquilla En la ciudad Y a muy pocos kilómetros Un poco más de 100 kilómetros El puerto de Cartagena Siendo uno de los más eficientes Aquí en Latinoamérica Y tercero Y no menos importante Y que fue una de las razones Que más pesó El talento humano Que se conseguía acá Para consolidar Esta apuesta Montados acá Que hemos tenido Todo el apoyo De ProColombia Y ProBarranquilla Nos dimos cuenta Que La mejor alternativa Era montarnos En una zona franca Y decidimos montarnos En la zona Sofía Zona franca Sofía Que sin duda Como lo mencionaba El ministro Restrepo Pues es una de las apuestas Que se han venido haciendo Para hacer las inversiones Adecuadas En el país Y poder ser Una plataforma exportadora Nuestros planes Hoy en día Es poder exportar Más del 60% Incluso Un dato importante Hace aproximadamente Seis o siete meses Que estamos En plena pandemia Ya teníamos La primera etapa De la inversión Andando Como grupo Teníamos una gran duda Si seguir Con la segunda etapa De la inversión O no Y en mitad De la pandemia Ratificamos Y decidimos Invertir más Y hoy por hoy Nuestra inversión Aquí en Colombia Y específicamente En el Atlántico Es de 100 millones De dólares Tuvimos reuniones Con el ministro Restrepo Compró Colombia Y ratificamos Que definitivamente Colombia Era el pie Que necesitábamos Con la salida De Atlántico Y por el tamaño De mercado Que teníamos En Colombia Para poder continuar Abasteciendo A nuestros clientes Con un mejor nivel De servicio Muchas gracias Jaime Y qué mejor Venta de Barranquilla A través de tu testimonio Y de la inversión De tu empresa Le damos la bienvenida Entonces a Gustavo Secharíes De Rockwell Automation Y Gustavo Que es un compatriota uruguayo De hecho De la diáspora Que miramos la región Estamos en Estados Unidos Pero miramos a nuestra región Y hacemos todo lo posible Para crear oportunidades Gustavo De cara a la globalización Y a la intensa competencia Los clientes Quieren soluciones Para optimizar Sus operaciones ¿Cuán importante Se ha convertido Esa automatización De la cual Tanto se habla En este contexto De reconfiguración De las cadenas globales De valor Y de la pandemia ¿Y cómo pueden Esos procesos De automatización Contribuir Justamente A generar Más cadenas Regionales de valor Y sobre todo Más sofisticadas Y más seguras Primeramente Agradecerles Es el privilegio De participar A la conversación Hoy Al BID A los organizadores A ProColombia Al presidente Y a ti Fabricio Por monitorear Toda esta conversación Para responder A la pregunta Ya antes De que apareciera De la aparición Del coronavirus Se había comenzado A concretar Lo que llamamos Esta cuarta revolución Industrial ¿No? Esta industria 4.0 Que en pocas palabras Es luego De su automatización La digitalización De los procesos De manufactura Para quizás Para hacerlo más Accesible A la audiencia Esta digitalización Se manifiesta Por ejemplo Cuando vemos El recorrido De un taxi En nuestro teléfono celular ¿No? O sea Estamos viendo Lo que llamamos Su representación digital Su gemelo digital Este concepto Cuando lo llevamos A las cadenas de valor Trae enormes ventajas ¿No? Esta digitalización Y para hablar un poco De la automatización Y cómo juega En todo esto Esta digitalización Es solo posible Si los elementos Con los cuales queremos Controlar O monitorear Están conectados ¿No? En el ámbito industrial Este intercambio Que tenemos con sensores Válvulas Máquinas Es uno de los primeros Atributos De un sistema automatizado Entonces La automatización No solo controla Sistemas Sino que inherentemente Comunica Con los diferentes sistemas Para que se geste Lo que aquí en Rocco Llamamos La empresa conectada Primero necesitamos Una infraestructura De automatización Que permita el acceso A todas estas piezas De un proceso De producción Entonces Esto no solamente Nos permite operar Sino controlar Sistemas automatizados Pero también La comunicación Con ellos En lo que llamamos Y ya vimos Otros panelistas Hablar de Internet of Things El IoT ¿No? Tan famoso Entonces Con el Con el coronavirus Todos estos proyectos Definitivamente De digitalización Se vieron Como espontáneamente Justificados Lo que otrora Era visto Como una aspiración Futura O un proyecto Esta pandemia Claramente aceleró Esta evolución Creando casos De negocios Para evidenciar La justificación De estos sistemas Para dar unos ejemplos Los requerimientos Para aumentar La producción O para La implementación De nuevos productos Protocolos sanitarios En la producción O la transformación De una línea De manufactura Que antes Hacía pañales Y hoy hace máscara Por ejemplo Demuestra La agilidad Que era necesaria Para afrontar Esta pandemia Transformación Que lo que antes Se consideraba Una ventaja competitiva Hoy es como Un imperativo total Entonces Para cerrar un poco Lo que el presidente Duque Hablaba del Near Shoring Claramente Un parque industrial Digitalizado Es mucho más atractivo Justamente para impulsar Este Near Shoring En países como Colombia Perfecto Muchas gracias Gustavo Nuevamente Un llamado A la A la hiperconectividad Y esa automatización Que también genera Nuevos empleos Pasamos de la Automatización Al café Y le Preguntamos A Jimena Le damos la bienvenida Y Jimena En tu opinión ¿Qué tipo de intervenciones Y programas De productividad Deben empujar Los gobiernos Nacionales Para lograr Una mayor inserción De los pequeños Productores De café En cadenas regionales De proveeduría? Tardes Muchas gracias Por la invitación Yo me uno Mucho al concepto Que Jorge Zapata Comentaba inicialmente Yo lo resumiría En tres Grandes aportes El primero La educación Preparación Y coaching A estos pequeños Productores De café La segunda El fomento A la innovación Que desencadena En una oferta De productos Con valores Agregados Que es lo que El mundo En este momento Está requiriendo Y la tercera Una promoción De trabajo Colaborativo Entre estos Pequeños Caficultores Y sus cooperativas Regionales Lo cual Generará Una oferta Regional De alta calidad Muy eficiente Y Con una fuerza Comercial Que verdaderamente Va a representar Cada una de las regiones Del país Muchas gracias Jimena Por tus palabras Volvemos al ministro Restrepo Ministro Colombia está planteando Una estrategia De atracción De inversiones Muy agresiva Y en particular De nearshoring Que se ha mencionado En el día de hoy Entre otras cosas Para justamente Aprovechar Oportunidades De esa reconfiguración De esos cambios En las cadenas Globales de valor ¿Qué papel Quiere Y puede jugar Colombia En este fenómeno A corto Mediano Y largo plazo Y cuáles serían Algunos puntos Donde Colombia Tiene mayores Retos Y oportunidades Para lograr Este objetivo Tal vez Tal vez lo primero Fabricio Es indicar Que esta estrategia De relocalización De reshoring Es una estrategia Que arrancamos Hace cuatro meses Y que hoy puede Tener ya incluso Resultados importantes Nosotros hicimos Una aproximación A segmentar Cerca de 855 Empresas Del mundo Y de ellas 125 Manifestaron Algún tipo De interés En Colombia A partir de allí Empezamos a trabajar Una a una Esas empresas Y hoy podemos decir Que hay Por lo menos 27 Que han hecho Anuncios de inversión En nuestro país Aquí hay Algunas de ellas Representadas Y 21 De ellas Que ya Arrancaron La inversión Inversiones Cerca de 400 millones De dólares Ahí es cuando Uno ve Que la pandemia Sin duda Dejó dificultades Dejó heridas Dejó cicatrices Pero deja Oportunidades Porque el rompimiento De las cadenas De perioduría Abren posibilidades Sin embargo El primer reto Que tenemos El primer desafío Es hacer de esto Un ejercicio De región Construirlo En la región Y tenemos La oportunidad Como nación Hoy Ejerciendo la presidencia Pro-Témpore De la Alianza Del Pacífico De Pro-Sur También Haciéndolo De la comunidad Andina Y en este ejercicio También de liderazgo En el Banco Interamericano De Desarrollo En la Asamblea Allí tenemos La posibilidad De construir Desde estas instancias Hemos entonces Iniciado A definir En la agenda De cada una De estas Instituciones Propósitos Propósitos De fortalecer El comercio Intrarregional De construir Pilotos De estas cadenas Regionales De valor De avanzar En facilitación De comercio De tener agendas En los temas De digitalización Porque ahí Encontramos Que hay desafíos Muy importantes Y vamos a seguir En esa misma Senda Pero creemos Que también Hay otros desafíos No solamente Como país Sino como región Ese desafío Del talento Del talento Digital Del talento Que hemos venido Trabajando a través De programas Como los 100.000 Nuevos Programadores Que está formando Hoy Colombia Desde el Ministerio De las TIC Tenemos también Un reto Un desafío En materia Sostenible Sostenible En lo social Y ahí el presidente De la república Ha señalado Una hoja De ruta Para apoyar A la micro A la pequeña A la mediana Empresa Para acompañar También A esos Actores Jóvenes Que necesitan Recuperar U obtener Su empleo De avanzar También En programas De sostenibilidad Empresarial Y programas También De sostenibilidad Ambiental Y creemos Que también El otro desafío Es el desafío De trabajarlo Con nuestras regiones Ustedes han oído A empresarios Que dialogan Desde distintas regiones De nuestro país Este esfuerzo No es solo un esfuerzo Del gobierno nacional Es también un esfuerzo Del gobierno nacional De forma mancomunada Con los gobiernos regionales Así las cosas Estamos absolutamente Convencidos De que hoy Tenemos una gran oportunidad Que si la sabemos Trabajar en equipo Entre los gobiernos locales El gobierno nacional También Los gobiernos De la región Las instituciones Tendremos Y el sector privado Tendremos enormes posibilidades Para seguir creciendo En los años Que tenemos por delante Muchas gracias Ministro Talento Como epicentro Trabajo en equipo Con los subnacionales Sector privado Y público Trabajando juntos María Inés Volvemos a ti A mediados de 2020 En plena pandemia IBM Anuncia La inauguración Del centro cognitivo De transformación Más grande En Latinoamérica Ubicado en Bogotá Algo realmente Que nos abre los ojos A todos Sabiendo la importancia De la inversión En áreas Como servicio al cliente Y de la capacitación Justamente que hablaba El ministro En habilidades Para el futuro Dado el contexto Actual De extrema digitalización ¿Qué sugerencias Les darías A otras empresas Interesadas en realizar Este tipo de inversiones En el país Y en la región? ¿Cómo pueden Mejor colaborar Las empresas Con el sector educativo De los países Con los gobiernos Con los centros De capacitación Para fortalecer Esa oferta Justamente De capital humano Calificado En industrias Tan específicas Como la de ustedes? Bueno Yo creo que acá Lo importante Es creer Que la tecnología Puede ser una oportunidad De inversión Para este territorio Acá en América Latina Y específicamente En Colombia Se puede invertir En tecnología ¿Y por qué? Primero Porque confiamos En el talento De la gente Y segundo Porque confiamos En las capacidades De este territorio Como territorio De inversión Y acá Voy a detenerme En talento Soy argentina Y reconozco Que aquí Las personas En Colombia Tienen una gran Adaptabilidad Al cambio Mucha dedicación Y un alto compromiso Con los resultados Recordemos Que el cambio cultural Es prioridad Y comienza Desde el interior De las empresas Entonces Por ejemplo Nuestros talentos Están constantemente Desarrollando Nuevas habilidades Adoptando Diferentes Metodologías De trabajo Y esto Es una parte Fundamental De la transformación Que se busca Definitivamente Hay que animarse Hay que apostar Por Colombia Y a la región Para que se integre Para que veamos La integración De la región Con el resto del mundo Así que Eso es un poquito El porqué De invertir Aquí en Colombia Y en la región Y respecto Al trabajo Entre las empresas Las empresas privadas Y el sector educativo Bueno Considero que esto Es vital Preparar A las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Deberán estar preparadas Para el cambio Que van a experimentar Los puestos de trabajo Se requerirán Nuevas habilidades En el uso De la analítica avanzada En herramientas De co-creación De design thinking Y otro De los ejemplos Para enumerar Algunos ejemplos Que estamos trabajando Nosotros Las primeros IBMistas Que recibimos En tan solo Tres meses Lograron invertir Más de 8.500 horas En capacitación Otro ejemplo De que estamos Muy abiertos En la colaboración Entre el sector Privado y público Como dijo el presidente De la república Van Duque Márquez Es por ejemplo Que junto al ministerio De tecnología Recientemente Al finalizar El 2020 Hemos logrado Capacitar A más de 6.000 Mujeres En el uso De cloud Inteligencia artificial Y design thinking Y obviamente Que seguimos Con el programa De Open P-Tech Donde cualquiera De los jóvenes Que en este momento Nos está viendo Tiene acceso A cursos muy robustos De aprendizajes De blockchain Inteligencia artificial Y nube Para resumir Estos programas Ayudan De manera Significativa A los jóvenes Para tomar Decisiones pertinentes Así que Creo que la colaboración Del sector productivo Debe ser activa No podemos esperar Y debemos ayudar En estos procesos Definitivamente Muchas gracias Mariana La adaptabilidad Y que la capacitación Es algo dinámico Va a estar Constantemente cambiando Y hay que Acompañar Esos cambios Y por mucho más Ivemistas Como dijiste En Colombia Y en el resto De la región Jorge Volvemos a ti Una empresa Como Ingredion Convierte materiales Vegetales Y de frutas En ingredientes De alto valor agregado Y soluciones Para las industrias De alimentos Bebidas Y papel Corrugado Nutrición Y salud animal También Derivado De lo que Se ha vivido Durante la pandemia ¿En qué segmentos Específicos De la industria Tú ves Las mayores Oportunidades Para seguir Agregando mayor valor A los productos A los productos Agrícolas En Colombia Pero también En el resto De la región Muy bien Gracias Fabricio Nuevamente Y efectivamente Ingredion Transforma materias Primas Vegetales Es el caso Del maíz La yuca La papa Las arvejas El garbanzo La quino La stevia Entre varias otras En ingredientes De alto valor agregado Eso es lo que Nos lleva a nosotros Al mundo A llevar al mundo Pero La pandemia Nos puso a prueba La pandemia Nos puso a prueba Porque no podíamos Parar No podíamos parar La cadena De suministro De alimentos Llegamos Yo diría Que al 100% De los segmentos Industriales En alimentos En bebidas Y en algunos otros Como empaques Y corrugados Como mencionabas No parar Nos obligó Primero a cuidar La gente Y segundo A entender Que eso no podía Detenerse ¿Qué pasa? Colombia Y aunque suene Cliché Colombia Tiene una posición Y una ventaja Comparativa Desde su geografía Y su biodiversidad Para ofrecer Muchas cosas nuevas Al mercado Muchísimas Basta Basta pensar Y el ministro Me va a disculpar Que lo mencione Una de las iniciativas Principales Que este gobierno Ha llevado a través De él Es un proyecto Que se llama Equilibrio Equilibrio Está buscando eso Exactamente Dónde identificar Los productos De alto valor Agregado Diferenciales Que tienen una propuesta De valor Diferente Para los mercados Internacionales Y cómo nosotros Podemos aportar Y aportar Significa Son 18 años De experiencia Transformando yuca En Colombia Creciéndola Buscando alternativas Hoy ya Ingridium Tienen terrenos 60 mil toneladas De yuca Sembrada Eso significa Que podríamos Replicar Procesos similares Si miramos Por encima Ejemplos rápidos Podríamos pensar Podríamos pensar En frutas exóticas Más raíces Diferentes Quínua Medicinales Para llevar al mercado No yuca congelada No Llevemos al mercado Almidones de alto valor Llevemos colorantes Llevemos sabores Llevemos Toda esa Esa gama De productos Industrializados Que requieren No solo del agro Sino de la industrialización Y estas industrias Tienen que estar allá En esos lugares Donde los cultivos están Mi invitación es esa Requerimos inversión Tecnología Y gente No podemos decir Que algo nos falta Ahí está todo Gracias Muchas gracias Jorge Una región Que alimenta al mundo Y lo hace con cada vez Más valor agregado Hace más de una década Nosotros hacemos Un foro de alimentos Black Flavors Donde muchos de esos sectores De alto valor añadido Están Así que También los Estaremos acompañando En ese En ese proceso Jaime ¿Cuál Han sido Algunas de las Principales Reconfiguraciones De las cadenas De valor En la industria De plásticos En particular Donde Colombia tiene Una larga trayectoria También ¿Qué ventajas Consideras Tiene la empresa Frente a la creciente Competencia Dada por esta Reconfiguración ¿Dónde están Los principales Desafíos Pero sobre todo Las oportunidades De inversión En los años Que se vienen Gracias Fabricio Mira La industria Plástica Al igual que Muchas de las Diferentes Industrias A nivel Mundial Lo que ha venido Pasando Es que Grandes Compañías Cada vez Vienen ganando En escala Y esto Al final Del día Pues se convierte En una oportunidad Para los usuarios Finales Porque en la medida De tener mejores Economías De escala Se logran Productos Al mercado Con la adquisición De capacidad De capacidad De producción Aquí en Barranquilla 100.000 toneladas Es la forma En como se mide La capacidad En la industria Plástica Pero para darles Un orden De ideas Hace Par de años Había fábricas Que tenían Dos o tres Equipos Y no llegaban A los 30 O 40.000 toneladas En una misma locación Al tener 100.000 toneladas En una misma locación Lo que nos da Es una gran ventaja Para economías De escala Para atender No solo El mercado colombiano Sino como El mercado De las exportaciones Como decía En la respuesta Anterior Al estar ubicados En Barranquilla Y pegados Al Atlántico Tenemos A la costa De Estados Unidos Al lado Estamos a cuatro días Estamos a 14 días De Brasil Esto Realmente Nos da Una gran ventaja Y va en línea Con lo que Les mencionaba Ahorita Que es Teniendo estas escalas Nos permite Llegar más rápido Y como grupo Parte de la estrategia Atrazada Es tener mayor Versatilidad En la atención A los clientes Que va en línea A lo que mencionaba El presidente Duque Y es toda esta estrategia De nearshoring Y es estar cerca Y tener un abastecimiento Más localizado Y más en la región Otra de las ventajas Que tenemos nosotros Y una de las razones Por la que también Nos ubicamos aquí en Colombia Específicamente en Barranquilla Es nos acercamos A nuestra principal fuente De materia prima Y es no tener que Tener que abastecernos En muchos casos Desde el lejano oriente Sino localmente Poder abastecer esto Y ayer incluso En otra reunión Que estábamos Hablábamos La ventaja de esto No solamente Lo logras En frentes económicos Sino también En impacto De huella de carbono Al poder abastecerte Localmente Te eliminas Muchos kilómetros De recorridos De barcos Y le da una ventaja Definitivamente A nuestra red De clientes Con todo lo que ha sucedido Con el COVID Todo esto se ha venido Reconfigurando Y muchos clientes Vienen actualmente Buscando Abastecerse localmente Así como nosotros Ha sido una ventaja Podemos abastecer cerca Para muchos De nuestros clientes En la región Es una ventaja Que nos hayamos instalado Nosotros Y que podamos Abastecerlos De cerca Y todo esto Lo das Con la reconfiguración De la industria De los plásticos ¿Qué desafíos Y oportunidades hay? Pues mira En oportunidades Realmente es Poder estar Cada vez más cerca De los clientes Y el estar cerca De los clientes También en el caso De Colombia Nuestros clientes Son clientes Muy maduros Creando empaques De alimentos Pero en la medida Que traemos más valor Agregados en productos Como el Bopet Ellos van a poder Generar más valor En el tipo de empaques Que hacen Y generar más oportunidades De exportación Del empaque Como tal Llegando a diferentes Lados del mundo ¿Qué oportunidades Tenemos? Particularmente En el caso De Colombia Considero yo Hay dos oportunidades Particulares Una Si bien Somos una economía Abierta Y si bien La parte arancelaria Como se mencionaba Hace un rato Por parte de los panelistas Pues se ha venido Abriendo con tratados De libres comercio Y demás Hay algunas partidas Arancelarias Que nuestros países Vecinos Las tienen Con Básicamente Con aranceles De cero Nosotros Las tenemos Con unos aranceles Puestos Donde no les están Dando ninguna Ventaja Al país Como tal Y quienes están Lucrando Esto son Multinacionales Que operan Fuera del país Simplemente Se gana La diferencia Arancelaria Por la localización Un puerto Ha trabajado En proyectos En proyectos Con clientes En un abanico Muy extenso De industrias ¿En qué sectores Ve una empresa Estadounidense Como Rockwell Mayores oportunidades De expansión Y crecimiento En países como Colombia Y también en la región? Muy bien Gracias Quizás Respondería A esta pregunta De dos Ángulos Diferentes Primero Es la presencia Que nuestra compañía Rockwell Automation Tiene en Colombia Donde a través De los años Los hemos acompañado En el desarrollo Económico En la mayoría De las industrias Locales Paralelamente Nuestra compañía Tiene como 120 años Globalmente sirviendo La transformación Tecnológica De clientes En una infinidad De aplicaciones Industriales ¿No? Entonces Rockwell En ese contexto Está en el proceso De la implementación De este campo Que mencionabas Al comienzo De este campus En Medellín Que de la mano Del talento local Estamos creando Soluciones de software Que tienen un alto impacto Para clientes Alrededor del mundo ¿No? O sea Van a salir Con la firma Colombiana A cubrir Realmente el planeta Esto Creo que encaja Muy bien En los planes No solo de la ciudad Sino también del país En la evolución A lo que llamamos Esta economía naranja ¿No? Donde la educación Y el nivel Profesional local Trasciende De una forma Global Sé que cuando hablamos De inversión Y nearshoring Siempre tendemos A hablar De las ventajas Financieras Aranceles Como otros panelistas Habían hablado Facilidades Pero quiero destacar También que la ética La inclusión La diversidad Son valores fundamentales Donde Rockwell Se adhiere Y promueve ¿No? Los cuales han facilitado Enormemente Nuestra preferencia Establezarnos en Colombia En este país El otro ángulo Es justamente Nuestras oportunidades De negocios Que tenemos en Colombia Y para responder Bien concretamente A tu pregunta Que aquí Globalmente Vemos una tendencia De la automatización Y la digitalización En áreas Más allá En las que llamamos Nuestras industrias Tradicionales Como el petróleo La minería Los alimentos Y las bebidas Estamos entrando Más y más En áreas Como la energía Sostenible La biocombustibles Biotecnología Logística Es más Proyectos de infraestructura Solo para ofrecerles Un ejemplo Uno de estos proyectos Es nuestra participación En el túnel de la línea ¿No? Uno de los que están Aquí en Colombia Donde la automatización Es parte integral De ese concepto De las vías De cuarta generación O las vías 4G Como se han identificado Entonces nuestra participación Específica En este caso Es habilitando información Controlando flujo Supervisando utilidades Estos son ejemplos De nuestra expansión Dentro del país Y en nuevas tecnologías Más allá De nuestras industrias Tradicionales Muchas gracias Gustavo Y con muchas ganas En el mundo presencial De visitar ese campus En Medellín Y ojalá muchos más Que armen En el resto de la región Ahí estaremos Para apoyarlos Jimena ¿Cuáles fueron Las principales razones Por las cuales Shelton decide Tras de dar Su planta de producción A Colombia? ¿Y qué ventajas Les está ofreciendo Colombia Como plataforma De exportación? Y un poco pensando Jimena El mensaje Que le darías A otras empresas Que están pensando En la región Y en Colombia En particular ¿Qué elementos Ahí nos avisas Y nos informas Y nos educas? Bueno Tuvimos en cuenta Varias Variables Para tomar la decisión De mover nuestra Planta de producción La primera El personal Altamente calificado Que tiene Colombia Y esta cultura Cafetera Que existe en el país Eso nos dio También la oportunidad Por supuesto De contribuir A la sostenibilidad De nuestros productos La segunda La cercanía A nuestras materias primas Porque Nosotros trabajamos Con café 100% colombiano Entonces Esto le da Originalidad A nuestro producto Un tercer elemento Es La competitividad En los costos De producción Que definitivamente Significaron Una importante Reducción Siendo nuestra Planta Originalmente En Inglaterra El Tercer Tercer Gran elemento Es La posición Geográfica De Colombia Que nos Permite Contribuir Al Near Shoring Y beneficiarnos De él Porque en esta Etapa De expansión De la compañía Mercados Como Estados Unidos Canadá Y México Son altamente Atractivos Para nosotros Otra de los puntos Que tuvimos En consideración Y que nos llevaron A tomar la decisión Es el Darnos cuenta Que Colombia Cuenta con varios Tratados De libre comercio Sobre todo Sobre todo En el ámbito Del café No solo En países Latinoamericanos Y del norte De América Pero también Con países europeos Entonces Era una Gran contribución Y el último Y el último elemento Muy importante Para nosotros Dado que nuestra Empresa es Colombo-Británica Fue El Dar la oportunidad Y el Poder Contribuir A la reactivación Económica Que nos lleva A la post-pandemia En nuestras Economías Muchas gracias Jimena Y como El tema De Sostenibilidad Ha permeado A todos los sectores Que se han Hablado aquí Yo no sé ustedes Pero entre el café La yuca Y los demás alimentos A mí me ha venido Un hambre bárbaro Así que Vamos a tener que ir Cerrando este panel Yo les agradezco Mucho a los panelistas Por el tiempo Por las valiosas Perspectivas Sobre todo Por creer en la región Creer en Colombia Creer en la región Y nuestro potencial Y concluir Simplemente diciendo Desde el BID Desde el grupo banco Seguiremos siendo Un socio estratégico De todos los planes Que tienen nuestros países Para trabajar Conjuntamente En la implementación De esa agenda Ambiciosa De esos planes Tan ambiciosos Y obviamente Con Gobiernos dispuestos A facilitar el comercio Y la inversión extranjera Con un sector privado Convencido del potencial De la región Antes de pasarle La palabra Al ministro Restrepo Para las palabras De conclusión Quiero agradecerle Al ministro Y a su ministerio Y a su agencia De promoción Y a la ciudad De Barranquilla Y a Colombia Por la organización De este seminario De este panel Es un placer Trabajar con ustedes Ministro Le paso la palabra Virtual Desde Washington En Día Soleado Gracias Fabricio Y de verdad Un agradecimiento También a ti Y a todo el BID Por lo que ha venido haciendo Y sobre todo A los empresarios Que están aquí presentes Que nos han acompañado En este panel Yo quedo Profundamente emocionado De las expresiones De cada uno De ustedes Porque todas ellas Reflejan una palabra Confianza Confianza En lo que este país Ha construido A lo largo de su historia Confianza En la capacidad Que tiene Colombia Para superar momentos difíciles Como ha sido la pandemia Que no es el único En nuestra historia Confianza también En las oportunidades En los distintos sectores Productivos Que tiene este país Pero sobre todo Confianza En que esta nación Es una combinación Espectacular De biodiversidad De flora De fauna Que tenemos que preservar También De una nación Que es talento Talento de sobra Talento que es hospitalario A la inversión Y al turista también Y sobre todo Que también Además de eso Es cultura Cultura reflejado En lo que se vive En cada una De las regiones De Colombia Cuando uno tiene Confianza En eso Confianza En lo que ha construido Confianza En lo que Ha venido desarrollando Pues tiene confianza También en el futuro Una nación Que tiene muchísimo Futuro por delante Y que de la mano De ustedes Inversionistas Vamos a seguir construyendo Muchas gracias Fabricio Gracias ministro Buenas tardes Para todos Buen fin de semana Buenas tardes Buenas tardes